Hola, ¿cómo están todos amigos y amigas? Bienvenidos nuevamente al canal. Mi nombre es Mónica y pues el día de hoy les traigo un videíto de lo que pedí versus lo que recibí. Estos videos son súper atractivos, espero que sea de su agrado y pues vamos a comenzar. Si eres nuevo por este canal también eres bienvenido. Como ya dije, mi nombre es Mónica y pues aquí subo contenido muy variado, estilo de vida, un poco de todo, súper, súper variadito del canal. Así que si te gusta este tipo de contenido, pues estás cordialmente invitado a suscribirte y pues recuerda, no te vayas sin darme un like en este videíto del día de hoy. Y bueno amigos, donde yo estuve adquiriendo estas prendas fue en la página de SHEIN. Es una página súper, súper económica por si ustedes aún no la conocen, muy accesible los precios. Y yo he venido ya comprando en varias oportunidades, entonces ya tengo una idea clara más o menos de cuáles son mis tallas. Si es que tú eres nuevo en esta página, te recomiendo chequear todas las reseñas que dejan otras personas ahí o ver este tipo de videos donde tú puedes hacerte una mejor idea. O sea, poco a poco vas a ir aprendiendo a medida que vas pidiendo, vas a ir conociendo las telas que ellos utilizan, las tallas. Y como te digo, súper, súper recomendado checar las reseñas de otras personas. Y en esta oportunidad particularmente va a ser, solamente son cuatro sets de ropa deportiva o ropa para ir al gimnasio, ropa para hacer ejercicio. No sé cómo le llaman ustedes. Bueno, vamos a decir cuatro outfits. Y pues vamos a comenzar. Y lo último ya que les quiero decir antes de comenzar de lleno en el video es de que en la cajita de la descripción les voy a estar dejando los modelos de estas piezas. O perdón, el link de estas piezas si es que los encuentro. Y también les voy a estar dejando el peso que yo tengo, la talla que yo soy, porque yo sé que eso ayuda bastante a encontrar nuestra talla perfecta. Y bueno, el primer set, son nada más cuatro sets, creo que ya les dije. Y el primer set es este de acá, que este me parece que es en talla mediana, déjeme ver. Sí, este es en talla mediana. Y este ya me lo probé porque estuve haciendo un videito para Instagram. Y pues es este shortcito de acá. Les voy a decir que la tela ajusta bastante, me gusta. Bueno, les quería decir que este de acá me encantó mucho el color y también la tela. La tela se ve que estira bastante, bastante, bastante. No está extremadamente cortito. A mí no me gusta un short muy alto, entonces este está perfecto. Si eres de las personas así como yo que no les gusta ponerse un short súper alto, este te llega hasta la mitad de la rodilla. Estira bastante y también ajusta muchísimo. Como ustedes lo van a poder ver, no sé si les voy a poner una foto o un video aquí por la pantalla. Y el brasier este de acá trae lo que son las esponjitas. No sé, déjeme que lo acomode. Como me lo probé lo tengo al revés. Ok, trae las esponjitas, entonces esto es opcional porque tú las puedes retirar o te las puedes dejar. En mi caso particular a mí me gusta dejármelas porque siento que me cubre mejor. No sé, me siento mejor yo misma, valga la redundancia. Me gusta que me cubra la parte de los pezones. Entonces, este es así. Yo particularmente no hago ejercicios nada más con las dos piezas así. Siempre me pongo encima otro top. No me gusta mostrar la parte del estómago. Para serles honesta, no me siento cómoda cuando estoy haciendo los ejercicios. Sin embargo, aquí se los voy a estar mostrando para que ustedes vean cómo se ve. Así que este de acá me gustó mucho. El color está súper en tendencia. Este color lo he visto en muchísimas páginas en Instagram. Y en general está súper, súper bonito. Lo que ya les voy a estar diciendo al final del video o en los comentarios porque aún no lo he llevado al gimnasio. Es que si son a prueba de lo que son los squats. Y en realidad, ustedes pueden ver que no se transparenta nada. Y no se resbala tampoco cuando yo me lo he probado. Entonces, yo pienso que sí van a estar súper, súper bien para el gimnasio. Pero eso creo que se los voy a estar comentando como lo digo cuando ya los esté probando directamente ahí. Vamos a pasar con el segundo conjunto o set. Este de acá también me lo pedí en talla mediana. Como ustedes pueden ver ahí, dice talla mediana. No sé si se ve ahí. Este también estira bastante. Es muy similar al anterior. También tiene el rellenito o las copitas. No sé cómo le llamamos a esto de acá. Y a mí me gusta. Me gusta el tamaño también. No está ni muy alto ni muy corto. Igual en mi caso a mí no me afecta porque yo no hago los ejercicios sin ponerme un top más. Pero si tú eres de las que lo hacen nada más así, pues está perfecto porque no es muy alto ni muy largo. Entonces, el tamaño está perfecto. Y este es el pantalón. El pantaloncito está bastante bonito. Es este de acá. Este es en color gris y tiene dos colores diferentes. Lo que me gusta mucho, como les digo, es el material. Es una licra, le digo yo. No sé cómo le dicen en su país. Súper, súper ajustado. Que te agarra muy bien toda la piel. Y otra cosa que me gusta es que no se te baja fácilmente cuando estás caminando o cuando estás haciendo tus ejercicios. Entonces, este es el set número dos. Creo que ya les dije también. Es en talla M. Les estoy diciendo las tallas porque hay uno que ordené en talla small. Y otra cosa que antes que me olvide les voy a decir los precios. Espérame un segundito. Ok, tenía que traer mi teléfono para ver los precios. Y el primer set que les mostré, el moradito, me costó nada más $7.54. Normalmente cuando yo compro en SHEIN me compra, me compra, me gusta comprar las cosas que están con descuento. Y luego siempre estoy buscando un cupón extra de descuento para que me salga súper económico. Entonces, el moradito, el primero me costó $7.54. Y perdonen que estoy mirando al teléfono. Luego, el número dos que les mostré, el de color gris, me costó $12.47. Súper económico. Y el tercero que les voy a mostrar es este de acá. Este de acá no lo he visto, no me lo he probado, no sé cómo es. Son muy similares los conjuntos, pero no son exactamente iguales. Ok, miren, este de acá está súper bonito. Tiene este tipo de brasier o de top, no sé cómo le dicen ustedes. Ok, les estaba diciendo que este top, pensé que no estaba grabando, por eso es que quería asegurarme. Pero bueno, este top está súper bonito. Miren la espalda, la espalda está muy bonita. Ahorita me lo voy a probar para que me lo vean. Y también el material está súper, súper ajustable. El color me encantó. Y este de acá tiene como este pequeño acurrucado. Está muy bonito, me ha gustado bastante. Y este lo ordené en talla, no tiene la talla, no, sí, talla mediana. Talla mediana también. Ok. Y el pantalón también es muy similar. Ah, no, este de acá tiene ese arrugadito de la parte de atrás. No sé cómo me irá a quedar. Vamos a ver. Siempre he visto que están muy populares. Y también estos que tienen como esta raya aquí, que hace que tu derrier o tus glúteos se vean más redonditos. Así que vamos a ver pues cómo me queda este de acá. Pero así, viéndolo así, me ha encantado. La verdad que está súper bonito. Y déjenme que les diga el precio de este de acá. Fue $10.98. O sea que es súper, súper económico. La verdad de que esta página o esta website a mí no me está auspiciando. Pero he tenido bastante atino o suerte. Casi todas las prendas que he ordenado me han tocado buenas y de buena calidad. No se me han despintado o no se me han encogido después de lavarlas. Entonces para el precio que pagas a veces uno no tiene tantas expectativas. Pero en realidad los productos me duran bastante. Y bueno, el último que les voy a mostrar. Porque les dije que nada más eran cuatro. Este de acá lo ordené por el precio. Para serles honestas, déjenme ver un segundito el precio. Este me costó... Acá está. $5 dólares. Nada más $5 dólares. Y lo único es que solamente lo tenía en talla small. Y pues me arriesgué a pedirlo. Porque dije, si es que no me queda, pues lo puedo regalar. O quizás cuando esté un poco más delgada. Pues les cuento que durante las fiestas subí aproximadamente 10 libras. Pero no estoy preocupada por eso. Porque pues yo disfruté muchísimo de las fiestas. Y también acá en los Estados Unidos pues tenemos el Día de Acción de Gracias. Que es al final de noviembre. Y luego pues la Navidad, el Año Nuevo. Y aparte pues estuvo acá mi mamá de visita. Entonces pues yo no me estuve preocupando. En realidad estaba disfrutando y aprovechando el tiempo al máximo con mi familia. Así que ahora pues quizás más adelante este se me quede. No sé. No sé si me queda o no. En realidad estoy hablando apresuradamente. Pero por lo que lo veo ahí creo que no me va a quedar. Es talla small. Este de acá no tiene ningún protector en la parte del busto. Entonces yo particularmente no pienso que me lo voy a poner nada más así. Porque como les dije no me gusta que se me vean los pezones. Prefiero cubrirlos. Y el pantaloncito es este de acá. Está muy bonito. Está como este de piel de sirena que le dicen. O de pescado. No sé. De sirena vamos a decir. Que está este acurrucadito que está súper súper en tendencia. Este no lo veo que estire demasiado. Por eso es que pienso que no me va a quedar. Pero por el precio que pagué como les digo. Lo puedo regalar. O quizás más adelante si pierdo un poco de peso. Pues me pueda quedar. Y bueno esas son todas las prendas. ¿Qué les pareció? Coméntame aquí abajito. Déjame un like. Cuéntame si tú has comprado alguna vez en SHEIN. Y qué tal ha sido tu experiencia. Y también pues. Te quería invitar a que me acompañes por Instagram. Ahí estoy siempre compartiéndoles mis rutinas de ejercicio. Motivación para tener una vida más saludable. Un estilo de vida un poquito pues. Como que comiendo comida sana. Pero sin hacer dietas. Yo no hago ninguna dieta. Nada más trato de alimentarme lo mejor posible. Y de balancear eso con un poquito de deporte. O haciendo un poquito más de movimiento. En mi vida cotidiana. En mi vida diaria. Y bueno amigos. Gracias por acompañarme hasta aquí. Y yo los espero en otra oportunidad. Que tengan un excelente día. Tarde o noche. Sea el momento o la hora en que ustedes estén viendo este video. Gracias. Adiós.